Tercera y última recomendación para sus regalos navideños. Todavía estamos a tiempo, es 23 de diciembre. ¿Qué les parece ir a comprar alguna novela de la grandiosa escritora Agatha Christie? Hola, bienvenidos a La Imagina y Sueña. Para los que no me conocen, yo soy Patty. Y hoy, 23 de diciembre, les estoy dando mi última recomendación de alguna escritora que pudiera regalar alguno de sus libros de Navidad. Como ustedes saben, a mí me fascina Agatha Christie. Y creo que es muy buena recomendación, sobre todo para la gente que no lee mucho para iniciarlos más en la lectura, porque sus novelas son geniales, son cortas, te enganchan. Y bueno, a todos nos gusta lo que es la novela de The Tears. Agatha Christie nace en 1890 y muere en 1976, a los 86 años. Nació y vivió toda su vida en Inglaterra, aunque viajó mucho de soltera. Y después, en su segundo matrimonio, viaja mucho a lo que es Egipto, África, Asia. De ahí saca mucha de la inspiración de sus novelas. Es más, muchas de sus novelas dan al lugar en estos países. Escribió, es una escritora muy prolífica, fue una escritora muy prolífica. Escribió en total 66 novelas de detectives, que es su género más fuerte. También escribió, aunque no lo crean, 6 novelas rosas y 14 pequeñas historias. Estas bajo un seudónimo. ¿Por qué ocupaba el seudónimo? Porque decía, cuando una vez empezó a ser famosa con las novelas de detectives, dijo que no quería sentir la presión de que, como era Agatha Christie, que todos sus libros fueran exitosos. Entonces, ocupaba un seudónimo para poder escribir sobre de otros temas sin tener la presión de la señora Christie. A Agatha le tocó vivir las dos grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dentro de la primera fue enfermera y se ve todo lo que aprendió en la enfermería porque ocupa mucho en sus novelas, muchas de las muertes son con venenos y, bueno, todo eso lo aprendió en esa época de su vida. Tiene en sus novelas, maneja tres personajes de detectives. El principal y el más conocido, y es el que han visto en las películas, sobre todo en una película que salió el año pasado o antepasado, es Hércules Poirot. Hércules Poirot es todo un personaje en sí. Es un belga. Ella se basó y puso que era un belga porque en la época de la Primera Guerra Mundial había muchos belgas que habían ido a Inglaterra. Es un belga que es chaparrito, ella misma lo describe, con cuerpo en forma de huevo, siempre viste de negro, con unos bigotes muy característicos de él y que ocupa para todo, como él dice, las células grises. Siempre hay que pensar y razonar las cosas. Se basa mucho en su personaje porque ella era muy adicta a las lecturas de Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Su segundo personaje que es igual de importante es la señorita Marple. La señorita Marple es una solterona, cerca de los 70, pasando los 70 años, que siempre ha vivido en una pequeña población de Inglaterra y que por aras del destino siempre se ve involucrada o es cercana a algún asesinato. Y siempre se basa en la naturaleza humana, siempre encuentra en los asesinatos con toda la gente que está involucrada, con todos los sospechosos y empieza a comparar, ay si esta chica es tan tímida como mi sobrina tal y mi sobrina tal era tímida pero hacía esto. Y en base a eso y analizando la forma de ser de las personas, descubre quién es el asesino. Y por último tiene una pareja de detectives que con ellos no hizo tantas novelas. En sus inicios escribió sobre de ellos, son dos, que son, es un matrimonio que es Tommy y Tupans Beresford, que les dice matrimonio de sabuesos. En la primera novela que los presenta no están casados, después están casados y son todas sus aventuras donde Tommy es un poco más el que razona y Tupans es un poco más activa, la que se avienta, la que investiga en el campo y hacen una buena mancuerna, como que se complementan para crear al perfecto detective. La obra de la señora Christie es genial, tanto así que el libro Guinness la calificó como la novelista que más libros ha vendido en el mundo. Se tienen registrados que se han vendido dos mil millones de copias, posicionándose como los libros, los terceros libros más vendidos del mundo. Solamente han vendido más copias la Biblia y las obras de William Shakespeare. Como les digo, es genial, se dedica a todo lo que es policiaco, el crimen. Su última novela, Telomp, que escribió en 1975, solamente un año antes de morir, yo creo que es magnífica y en ella le da muerte a Hércules Poderó, su gran detective. De hecho, cuando lo estás leyendo, dices, no es posible que lo haya matado. De seguro en otro capítulo está simulando la muerte, pero no. Le da muerte y, bueno, con eso yo creo que ella ya presentía por su edad y quería dejar cerrado la vida de Hércules Poderó. Son novelas que se leen rapidísimo, las les en un fin de semana y, como les digo, enganchan. Entonces es un perfecto regalo para alguien que le gusta la novela de detectives o les gustan las series de detectives o las películas de crímenes. Es una buena forma de engancharlos con la lectura. No se te olvide de regalar esta Navidad un libro de Agatha Christie. Es día 23, mañana es 24. Les deseo una feliz Navidad. Que la pasen con todas las personas que más quieran. Acuérdense que más que nada hay que convivir con la familia. Y no se les olvide, como les digo, regalen libros. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle like y de darle click a la campanita para estarte enterando de los videos que estoy subiendo. ¡Feliz Navidad!